Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Magia. Hemos recibido un montón de sugerencias de mucha gente pidiéndonos que hablemos sobre Arduino. Para los que no sepáis lo que es, pues es un circuito electrónico, llamémosle inteligente, porque puede hacer exactamente lo que queramos y cuando queramos. La verdad que son muy útiles. Ahora os explico cómo utilizarlos. Mi nombre es Martin Andersen y estamos en Idealab. Si tenéis alguna duda o consulta sobre el episodio de hoy, recordad que podéis dejar vuestras preguntas en el blog en la parte de abajo, en la zona de comentarios. Y si no, también por el Twitter, aquí. Bueno, primero os voy a explicar qué son los microcontroladores, que son como pequeños ordenadores o computadoras que, bueno, los hay de muchísimos tamaños y tienen muchísimas funciones. Ahora la mayor parte de los circuitos electrónicos llevan un microcontrolador. Desde teléfonos móviles, GPS, televisiones, zapatillas que miden datos mientras corremos, relojes de pulsera que se sincronizan vía satélite con el reloj atómico. Bueno, hay de todo tipo y la verdad que son algo muy extendido. Los controladores son un gran avance, porque antiguamente los circuitos integrados o chips tenían una única función, ¿vale? Hay circuitos integrados para contar tiempo, hay circuitos integrados para decodificar señales, para controlar LEDs, hay de muchos tipos y para muchísimas aplicaciones. Ahora los microcontroladores pueden encargarse de todo eso al mismo tiempo y muchas más cosas. Por ejemplo, aquí tengo una placa, que esto es un temporizador, pero es un temporizador antiguo, ¿vale? Y el chip que tiene, que es este de aquí, solo sirve para contar tiempo. A mayores también tiene un montón de componentes externos, resistencias, condensadores, potenciómetros... Y bueno, la verdad que hace que la placa sea mucho más grande. Pero con esto de los microcontroladores tengo aquí otro temporizador, ¿vale? Este lo fabricamos y lo diseñamos nosotros. Y fijaros ya que el tamaño es, pues, mucho, mucho más pequeño. Y si quitamos esto, que lo he desoldado para que podáis ver, debajo tiene un microcontrolador, que son como estos que tengo aquí, ¿vale? Que son súper pequeñitos, ya se ven las yemas del dedo. Y este microcontrolador se le puede programar para que haga la función de temporizar, ¿vale? Pero si en algún momento queremos, podemos cambiar ese programa para que haga otra cosa completamente diferente. Simplemente se coge en el ordenador, se programa algo diferente, se le pone y ya funciona diferente. Veamos un poquito sobre el hardware, o lo que sería la electrónica de Arduino. ¿Vale? Hay lo que se llama la placa principal, ¿vale? Que tiene todo lo necesario para que podáis empezar a funcionar sin nada más, ¿vale? Las placas son, por ejemplo, como estas. Este es un Arduino Uno, que es la más básica y más común. Y, pues, tienen el microcontrolador, que es el principal. Pero además tienen, pues, un puerto de comunicaciones para poder conectarse al ordenador. Tienen un regulador de voltaje para poder funcionar con el voltaje adecuado. Y también, pues, tienen algún LED y algunas cosillas. Además, tienen los pines, que serían cada patita del microcontrolador, fuera para poder conectarlas para otro sitio. Las placas hay de varios tipos. Por ejemplo, este es un Arduino Uno, este es un Arduino Leonardo, este es un Arduino Pro Micro, ¿vale? Y este es el que más suelo utilizar porque es el más pequeñito y el que es más fácil de conectar para aplicaciones mágicas o espectáculos. Pero, bueno, esto es la placa base, pero también está lo que se llama módulos. Los módulos permiten añadir funcionalidades a Arduino. Por ejemplo, este módulo lo que hace es un sensor de ultrasonidos, ¿vale? Con él podemos medir una distancia en centímetros y lo que hay que hacer es conectarla a una de las placas para tener esa funcionalidad. Por ejemplo, esto es un LED RGB, ¿vale? Que nos daría los tres colores, rojo, verde y azul. Y con esto, por ejemplo, si lo conectáramos a Arduino, a los pines correspondientes, ahora lo estoy haciendo por poner un ejemplo. Pero se conectaría a los pines que corresponden y podríamos utilizar este LED para que ya nos diera luz, ¿vale? También hay módulos de un joystick, por ejemplo, como este, ¿no? Esto es un acelerómetro que nos permite medir inclinaciones, ángulos, velocidades y, bueno, muchas cosas. También tenemos, por ejemplo, un módulo que es una pantalla. ¿Vale? Esta pantalla es una pantalla muy pequeñita que vale, pues, para algunos proyectos para que esté oculta. Pero también después, además de todos estos módulos, hay una cosa que se llama Shields o, bueno, sí, se dice en inglés. Son Shields que permiten añadir funcionalidades al igual que los módulos, pero son más fáciles de conectar. Porque no hacen falta andar con cablecitos, sino que simplemente se conectan directamente encima del Arduino, ¿vale? Entonces esto sería Talcas, ¿vale? Entonces se conectan directamente encima del Arduino, ya tienen como unas patitas por debajo, se enchufa. Y ya lo único que hay que hacer es programarlo para que funcione. Pero como os decía antes, ya los ejemplos están listos para funcionar. ¿Vale? Este es un Shield para una pantalla LCD, pero también hay, pues, este, por ejemplo, que es para leer y escribir tarjetas de memoria. Y, bueno, hay realmente muchísima cantidad de Shields y módulos diferentes para todo. Para conectarse a Internet, para conectarse por Bluetooth a un teléfono móvil, leer potenciómetro, bueno, hay muchísimas cosas, la verdad. Eso es un mundo y hay que investigar qué es lo que se quiere hacer. Bueno, y con respecto al software, es realmente muy sencillo. Lo único que hay que hacer es escoger un ejemplo lo más parecido posible a nuestra aplicación. Por ejemplo, esta es la aplicación de Arduino, ¿vale? Vamos a Archivo, Ejemplos, y en Ejemplos tenemos un montón de ejemplos para poder seguir, ¿vale? Empezando por los básicos, digital, analógico, control, sensores, USB. Hay realmente muchísimas, muchísimas cosas. Y, bueno, ahora os explico dos ejemplos. Voy a ser sincero. Realmente, saber programar ayuda mucho. Pero la verdad es que la mayor parte de la gente que ha empezado con Arduino no ha tenido nunca idea de programar y a base de probar errores y hacer experimentos, al final terminan solucionando problemas más o menos simples y consiguiendo hacer proyectos bastante interesantes. El primer ejemplo es el más sencillo de todos. Es el por el que comienza casi todo el mundo, ¿vale? Lo que hay que hacer es tener la placa de Arduino conectada por el USB y lo que he conectado es un LED y una resistencia, ¿vale? El LED conectado al pin 7 y conectados entre sí y al negativo. De esta manera, lo único que tenemos que hacer es venir al programa, poner archivo, ejemplos, basics y en basics ponemos blink, ¿vale? Que blink es parpadear. El ejemplo de parpadear está configurado para que funcione con el LED que hay conectado en el pin 13 pero lo vamos a cambiar, como os dije antes, como lo he puesto en el pin 7, pues ponemos el 7 y simplemente ahora le damos al botón que está aquí, que es como una flecha, que pone cargar le damos a cargar, esperamos unos segundos, lo que hace es compilar, es decir, generar el programa que se va a enviar aquí dentro y una vez generado y enviado, empieza a parpadear unas luces aquí en la placa quiere decir que se está cargando y una vez cargado se puede ver que el LED, como decía el ejemplo, empieza a parpadear, ¿vale? Este LED está parpadeando ahora mismo a una frecuencia de un segundo apagado, un segundo encendido un segundo apagado, un segundo encendido si quisiéramos, por ejemplo, variar eso en el programa, miramos donde dice 1000, que serían 1000 milisegundos lo cambiamos, por ejemplo, por 500 y 500 para que vaya, bueno, vamos a ponerlo 100 y 100 mejor para que se note más la diferencia vamos a poner 100 y 100, o sea, 100 de apagado y 100 de encendido le damos a compilar y lo que va a hacer es ahora cargarnos el programa y una vez cargado, pues como podéis ver ahora el LED parpadea mucho más rápido, ¿vale? lo que hace es tener 100 milisegundos encendido, 100 milisegundos apagado este es el ejemplo más sencillo de Arduino que hay y un segundo ejemplo sería algo más complejo ¿vale? vamos a utilizar una tira de LEDs como esta y son LEDs especiales no son LEDs cualquiera porque aparte de ser RGB se pueden encender cada uno independientemente del color que queramos con lo cual nos permiten muchísima libertad para diseñar y dibujar lo que queramos entonces, para eso utilizamos el programa de Arduino vamos a ejemplos hay uno que se llama NeoPixel y voy a escoger el StramTest, ¿vale? probablemente este ya no nos venga de momento en Arduino por defecto es una librería que se puede bajar aparte en la página de Adafruit entonces, aquí tenemos el programa y lo que vamos a hacer es simplemente, así como viene ya he conectado los cablecillos y ahora simplemente poniendo, déjame ver que está todo bien y ahora le damos a cargar vale, como podéis ver, pues ya está cargado el programa y en este caso, pues lo que hace es, ahora mismo es un programa simplemente de prueba en el cual está poniendo diferentes colores y diferentes programas de iluminación ¿vale? como os decía, esto si queréis, podríais hacerlo mucho más complejo lo que habría que hacer es programar cada LED del color que queráis o como queráis como veis, programar con Arduino es muy sencillo ahora, realmente, ¿para qué os puede valer encender o parpadear un LED? de poco, ¿no? realmente las posibilidades radican más en la imaginación en que, pues podemos pensar en un programa muchísimo más complejo no solo con luces sino que también podríamos mover servos podríamos poner sensores conectarnos por Bluetooth a un teléfono móvil leer valores de una báscula y enviar los valores por radiofrecuencia bueno, tenemos muchísimas posibilidades y ya os digo, lo más importante es pensar una aplicación y llevarla a cabo solo por poner un ejemplo imaginaros que podéis programar esto de la siguiente manera que se presione un botón y pasados 10 segundos lo que puede ocurrir es que se encienda por ejemplo, una máquina de humo ¿vale? después transcurran 3 segundos y lo que ocurriría sería que dispararía la pirotecnia y además se encenderían, por ejemplo, unos focos rojos y pasados 10 segundos más se apagaría todo y quedaría todo como al principio todo eso se puede hacer programado con lo cual es mucho más fiable que encomendarle este tipo de tareas a una persona de esta manera siempre ocurrirá de la misma manera y en los mismos tiempos y lo bueno es que además si en algún momento queréis cambiar algún tiempo o modificar el programa de alguna manera pues simplemente cogeis el código lo modificáis y lo programáis de vuelta para poder tener algo diferente bueno y a modo de resumen recordad que Arduino es un microcontrolador pero hecho fácil ¿vale? para que podáis utilizarlo directamente sin tener que saber mucho de electrónica por el lado del hardware están las placas bases y además hay módulos o shields que permiten ampliar las funcionalidades de Arduino por el lado del software tenéis ejemplos ya preparados para que podáis utilizarlos sin tener que saber programar con lo cual hace que sea todo muy fácil además si hay algún ejemplo que no está en Arduino podéis buscarlo por Google que seguro que lo encontráis como nota final deciros que Arduino es relativamente fácil y divertido si tienes algún conocimiento de tecnología y además tienes tiempo para experimentar pero si es la primera vez que te acercas al mundo de la electrónica pues puede resultarte un poco confuso así que aquí en Idealab somos expertos en programación Arduino, microcontroladores diseño electrónico con lo cual si tenéis alguna aplicación que queráis desarrollar podéis poneros en contacto con nosotros e intentaremos ayudaros como siempre recordad seguirnos por Facebook y por Twitter y además suscribiros a nuestro canal de YouTube además en la página web a la derecha tenéis un formulario de sugerencias que intentará responder en futuros episodios del blog en el próximo episodio os voy a hablar sobre impresoras 3D y otras máquinas que nos permiten crear piezas de diferentes tipos así que pues nada nos vemos la semana que viene mientras tanto aprovechad el tiempo creando magia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!